En primer lugar, la enmienda 11.333, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido 12, votos a favor, 29, en contra de ninguna abstención. Esta enmienda ha sido rechazada. Por consiguiente, procede a someter a votación la enmienda formulada por el Grupo Mixto, la 11.337. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 12, votos a favor, 29, en contra de ninguna abstención. Queda esta enmienda también rechazada. Señora, con esta votación concluye la sesión, salvo que haya algún turno de explicación de voto. Pues se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.